La parroquia Huapán perteneciente al Cantón Azogues celebró hoy sus 70 años de vida jurídica. Autoridades de la capital provincial, parroquial, los estudiantes de las diversas entidades educativas y delegaciones de diferentes asociaciones del sector participaron en el desfile cívico, que a su paso fue aplaudido por los habitantes que como siempre se sienten orgullosos de su tierra. Orgulloso de ser huapanense, hoy rendimos tributo a esta bella tierra al cumplir los 70 años de vida parroquial y le rendimos tributo con la obra pública, con la obra pública que venimos haciendo en cada uno de nuestros sectores, en cada una de nuestras comunidades. Agradezco siempre al pueblo huapanense por rendirle culto a esta bella tierra hoy en su día de parroquialización. Participan los centros educativos de la parroquia Huapán, participan todas y cada una de las juntas de agua, participan las comunidades, participan las autoridades parroquiales, cantonales y provinciales, las bellas reinas de la parroquia y en sí, todas y cada una de las organizaciones sociales de nuestra querida parroquia Huapán. Hoy agradecemos esa masiva participación que año a año venimos celebrando por esta bella tierra huapanense. Agradeciendo a todos especialmente por haber asistido a las fiestas y que muchas gracias a todas las autoridades por haber permitido que este evento se pueda dar. La belleza de la mujer huapanense está sintetizada en la reina, virreina y la cholita, mismas que enaltecen a su tierra y aspiran a trabajar en bien de sus pobladores. Es un orgullo y me siento muy contenta de ser la nueva reina de mi bella parroquia. Por lo tanto, por mí, en los proyectos que yo tenga en mi mente, lo trataré de cumplir de mejor forma. Me siento muy orgullosa de poder celebrar estas gran fiestas. Yo invito de una vez a todos para que conozcan nuestras parroquias, que no se olviden de nuestras aguas termales, que son muy turísticas y les agradecería muchísimo su visita. Agradezco a todas las personas por hacer presente este gran acto. El trabajo estamos en mente para ver con los niños, con las personas adultas, para ayudarles en los diferentes ámbitos que ellos necesitan, como son los niños con discapacidad y los adultos mayores. Visible es el progreso que ha tenido Huapán en los últimos años en obras diversas. Quiero más bien ir cumpliendo con todos y cada uno los proyectos y obras de nuestras comunidades. El ámbito político vendrá mañana, vendrá pasado, esa es discusión del pueblo. He hecho las cosas para relevar el desarrollo de nuestra querida parroquia Huapán. Con un complejo turístico, con un parque central, con carpeta asfáltica, con la sede administrativa, con canchas deportivas, con alcantarillados, he llegado a todos y cada uno de los sectores. Estoy agradecido con el pueblo, he cumplido mi labor. Los meses que me quedan seguiré dando ese mismo esfuerzo, ese mismo compromiso para servir a la parroquia Huapán. Y si el pueblo así lo decide, le seguiré sirviendo en el futuro. En la sesión solemne nos encomendamos a informar a la sionía de las acciones, gestiones y ejecución de obra que se ha hecho en cada una de la geología parroquial. Informamos a la comunidad ese esfuerzo, esa gestión que desde el gobierno parroquial de Huapán venimos emprendiendo en beneficio de quienes habitamos en esta tierra huapanense. Debo decirle que gracias al esfuerzo mancomunal de cada uno de vuestros hijos va prosperando, pero realmente faltan muchas cosas que hacer. Como usted sabe, señor periodista, la situación económica del país es muy triste. Ya digo, no quisiera comentar algo más, sino que el pueblo lo sabe y lo conoce. Las personas que se han llevado el dinero de nuestro país, en donde debe ser invertido en obras sociales. Obviamente que las autoridades actuales del GAT parroquial, presidido por el abogado Carlos Vallejo, están trabajando en el bienestar de la parroquia de acuerdo al presupuesto, porque tampoco milagros pueden hacer. Y quien quiera que venga al futuro, obviamente que venga con la predisposición de un hijo huapanense a trabajar y a demostrar que el adelante de nuestra patria, que no venga con los intereses solo de figurar, sino a lo contrario, a demostrar y a devengar el sueldo que cada quien lo percibe. El aporte del gobierno provincial para con esta parroquia ha sido fundamental y muestra de ello es la construcción de este complejo turístico de aguas termales que aspiran a inaugurar en los próximos meses. Primeramente, saludando a Huapan, saludando a sus autoridades de sus 70 años de parroquialización, consideramos que el gobierno provincial del Cañar, como no podía ser de otra manera, debía verle como un polo de desarrollo turístico a Huapan, y por ello es la inversión importante que se ha hecho. Le hemos cambiado la cara a Huapan y le hemos enrumbado hacia un camino de ver en el turismo el futuro de Huapan. Para nosotros es una satisfacción, porque será también el legado que deja esta administración para esta importante parroquia de la provincia. Sistema de mantenimiento vial, rural, conjuntamente con el GAD, con el GAD municipal, con el GAD parroquial, en el proyecto de fomento productivo, también en el área social, estamos con la intervención de atención a personas con discapacidad, a personas adultas mayores, y siempre pues en un trabajo coordinado con las autoridades locales. Noticiero Contacto, Román Matute.